Música Durante esta semana la Secretaría de Gobierno y las 20 alcaldías locales vamos a estar conmemorando la Semana de la Transparencia a través de distintas actividades, foros, actividades para mostrar lo que estamos haciendo en materia de declaración de conflictos de intereses, acceso a la información pública a través de nuestros distintos aplicativos, nuestra línea anticorrupción, entre otros aspectos vamos a estar mostrándole a la ciudadanía y mostrándole especialmente a nuestros funcionarios la importancia del valor de la transparencia, del acceso a la información permanente de la probidad y de la cultura de la legalidad en la Secretaría de Gobierno Música La invitación es a sumarse a todos los funcionarios de las distintas dependencias a conocer los procesos que estamos adelantando para hacer más transparente la información para mejorar en términos de probidad, en términos de acceso a la información y de esta manera lograr ser por segundo año consecutivo la entidad más transparente del distrito Música 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 Música